Hoy en La Casa Encendida 2.0 recogemos los mejores momentos de la radioficción, un mundo feliz que habéis compartido con nosotros. Si tú también quieres enseñarnos tus imágenes de la casa, puedes hacerlo a través de Twitter, Instagram o Vine. El Festival de Música y Cine Transmissions ha hecho que empecemos el verano con mucha energía. Si quieres conocer todos los detalles de esta edición, los tienes en nuestro blog. Todo esto y mucho más en La Casa Encendida 2.0. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!